Bueno, puede oscilar en torno a lo que se remató, pero yo diría nunca más. Lo cierto es que todo este camino ha sido tremendamente confuso, alas apuradas, por hacer las cosas así, una bacana enorme haber condonado un millón seiscientos mil dólares contra apenas cien mil esta inversión. Bueno, creo que nos pudimos haber quedado con la reserva de fauna entera y haber negociado de otra manera estos bienes. Ya nos enteraremos, y la comunidad carmelitana se enterará, quién ha sido el adjudicatario en este remate, y qué propósito persigue esta compra de un bien que es de enorme valor para la comunidad carmelitana.